Para ti no ha sido fácil Ha sido un amor muy demasiado difícil Dice Hay alguna que ya no te complace La madre que no perreza Dice La madre que no perreza Te lo digo porque he visto como se pide amando Pero yo creo que el tiempo se está acabando Te creo que yo siendo mejor que ella Por una elección para la botella Por amigos que no son amigos de verdad Porque sé que te van a creer Y con el cepa de gana Y con el cepa de gana No lo sé si me es uno de los niños De una vez que me he visto como se pide amando Y con el cepa de gana 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.